Mariana y Julia más bien están viendo ya la posibilidad de expandir la familia, de multiplicarse dentro de sus capacidades, entonces es un conflicto interesante, es bonito. Es muy loco, porque uno termina los proyectos y los personajes y nunca estás pensando que vas a volver a ser el mismo personaje, de hecho hay todo un trabajo de desprendimiento después de cuando termino un personaje y más en un proyecto tan largo como fue hace 7 meses, casi 8. Y había esa posibilidad de que regresáramos a hacerlo, pero no era nada concreto, ni formalizado, ni nada. Así que mientras son peras o manzanas yo la verdad me deshago de mis personajes porque es lo más óptimo para poder luego interpretar a otros. Y bueno, ahora regresar ha sido como un reto, más en las circunstancias en las que se dio, entonces pues sí, sí lo fue ahí, pero bueno, aquí estamos uno. Es un proyecto diferente, no necesariamente es parecido a la serie en muchos sentidos, entonces pues es como tomarlo como un proyecto totalmente diferente y un proyecto totalmente nuevo con un personaje que quiero mucho y que respeto y que cuido, sin embargo, pues las cosas han cambiado un poco y por lo tanto... Para mí la mejor parte de este proyecto ha sido volver a trabajar con ella y bueno, con Mari Carmen que es mi mamá, pero sí, definitivamente con Erendira porque la relación que ella y yo tenemos no solo en la pantalla sino fuera de ella, la relación que logramos crear en la ficción y luego en la vida real, fue súper linda y muy entrañable para mí y para ella y era muy, muy, muy importante para nosotros poder volver a ser estos personajes juntas y que nadie más los hiciera que nosotras porque pues casi que una sin la otra no, no, no. El flashback sucede con Liz y fue lo que más me ayudó a revisar el personaje y pues verlo vestido otra vez y sentirlo como en su piel, pero sí, sí yo lo estoy tomando como un proyecto aparte también por un poco de sanidad mental, la verdad. Y la parte triste para mí, para ella fue pues la otra parte, que no pudieron estar las otras chicas y no solo hablo por Gabriela Jimena que son mis hermanos mayores, sino por la nana que para mí era factor fundamental en la historia, las niñas que también, para mí era importantísima, o sea, para mí no éramos tres o cuatro parís, éramos muchas más, y pues para mí sí ha sido un golpe muy fuerte y para Eréndira también que no hayamos podido estar las horas. Fue un proyecto muy importante en nuestra carrera, en la de todas, y además nos esmeramos y nos esforzamos en realmente crear una familia lo más real posible, digo, lo más nos falta la sangre porque meta el carácter y todos somos igualitos, no, y hicimos un esfuerzo y un trabajo en conjunto y logramos, logramos crear una familia de verdad con sus pros y sus contras, hasta con las peleas de hermanas y todo incluido. O sea, obviamente no es nada personal con las empresas que están ahora, que son Ana, Ileana e Isaura, que la verdad yo estoy encantada de que sean ellas, porque a todas las conozco, bueno, a ellas dos las conozco súper bien, y a Isaura la vi desde que yo era niña a trabajar y la admiro mucho, entonces me ha encantado conocerla ahora, es una señora hermosa por fuera, por dentro, y las otras dos locas son mis amigas, o sea que está súper bien, pero la verdad no es nada personal, es que... Todavía no te encajas en esa familia nueva. No, pues es que mis hermanas y mis hermanas, sí, van a ser siempre mis hermanas.